Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Como pueden escuchar, andan con las pistolitas a todo lo que da mis amigas. Andan rebajando zapatos. ¿Ven estos qué bonitos? De $35 dólares de la marca Guess. Café de la parte trasera, plataforma. Están muy bonitos. Me encantan. Hasta ahorita me dice la muchacha que solamente están trabajando en los zapatos. Así que vamos a ver qué encontramos. Estos son de la marca Vans en tamaño 5 y los tienen de $30 dólares a $22.50. Buena rebaja, ¿verdad? Están bonitos. Me gusta el color. A ver, aquí hay unos traconcitos de Jessica Simpson. De $28 a $20 dólares. Ya es buena rebaja. $8,50. ¿Rebajarían estos? No, todavía están en $37. En estos también están muy bonitos, aunque no están rebajados. Estos son de $25 dólares de la marca Fila. Bastante altitos. Nike's de $40. Estos los he mirado en diferentes tamaños. Estos son $6,50. ¿Qué colores? Están hermosos. Como colores pasteles. Sketchers en tamaño 5. Pero creo que también no van a estar rebajados. $35 dólares. Andan trabajando aún de aquel lado. Así que estoy esperando un poquito para ganar a ver a ver quién nos encontramos. $28 dólares por los Tommy Hilfers. Aquí están estos rebajados. Son de la marca Mark Fisher. Eran de $17 y los tienen por $9 dólares. Son así. En tamaño 5 también. Report en $8,19. Estaban en $11 anteriores. Y estos que son Kenneth Cole. De $19 parece a $8,29. Ya son buenas rebajas. Acabaron de hacer este pasillo. Este era de $35. Vean, así me encanta que tengan el precio inicial. Y que podamos ver a cuánto lo rebajaron. De $35 a $27. De la marca GBG. Estos han estado aquí por mucho tiempo. Pero aún no han rebajado. Qué raro. Michael Kors. En $5,50. Están a $25 dólares. Esos sí están rebajados. Son Alexis Vendel. Y están en $13. Estos también rebajados. Ya $29,99. Parece que decía que eran de $39,99. Otros Vans. En $30 dólares. Y ven estos coloridos. Están bonitos. Son de $25 dólares de la marca Fila. Uy, qué raros. Pero qué bonitos en el tiempo. El color de estos está muy, pero muy bonito. Son de la marca Yes en $5,50. Uy, qué rebajón. Son de $8 dólares ya. No se alcanza bien el precio inicial. Pero claro, que costaban mucho más de $8 dólares. Muy buena marca y súper baratos. $25. Estos DJ Y de seguro que ya rebajaron. Están a $12 dólares. Esos, mis amigas, es un rebajón. Lo malo que son en $5,50. Y están súper pequeñitos. Otros Vans. En $6,50 de $25 dólares. Pero vean esos zapatones. Súper largos de la parte trasera. Madringirl en $6,50. $25 dólares. Güellos hermosos de $35. Estos que vienen siendo pumas. Qué bonitos, ¿verdad? También están un poco diferentes. Y aquí tienen otros. Parece que el día de hoy vamos a encontrar mucho tenis diferente. $25 dólares en $5,50. En esos colores. Me encantan. Aquí hay una etiqueta roja. Que era de $13. Lo tienen ya por $10. Y las chanclitas son marca Boco. Estos están a precio regular. GBG por $27. A ver, estos Calvin. Están a $30 dólares. Otros de la marca GBG. En $27 dólares. Está saliendo mucho, pero mucho wedge. A ver, las chanclitas filas. Que también han estado aquí por tiempo. Están en $8 dólares aún. Esa es toda plástica. Aquí es otra etiqueta rebajada de $15 dólares. La marca es Earth Origins. Que es muy, pero muy buena marca. Se sienten bien pesaditos. A ver, algo aquí diferente. En un color café tirándole a gris. Son de Jones of New York. En solamente $10 dólares. Ya medio precio. Vean, $20 dólares. De la marca Puma. En $7 y medio. Original estos eran de $25. Y los tienen por solamente $13. Otra buena, pero muy buena rebaja. Estos los miramos el otro día, ¿verdad? Y Challenge Shoemaker. Que están ya también a medio precio. Están a $12 dólares. Uy, otros filas que me gustan. De $27 dólares. Vean eso. Están diferentes. En solamente tamaño 6 y medio. Tomis. Estos van con la cosmetiquera que miramos el otro día. Una cosmetiquera en blanco. Estos son de $30 dólares. ¡Qué bonitos! He salido de los zapatos porque ando ahí estormándoles a las muchachas. Vine a las gorritas a ver que me encuentro. Esta es una de... Creo que es de mujer. Bueno, pues está en la sección de mujer. Ya le leí la etiqueta y no dice nada si es de hombre o de mujer. Es de la marca Seca. Vean, precio original de ella. Era de $48 dólares. La tienen aquí por solamente $15. Es así en un color gris. Es la tela delgadita, fresca. Con su Seca ahí. Luego aquí arribita, vean esta. De la marca Puma, que se me hizo preciosa. $10 dólares solamente. Vean el Pumita, qué bonito. Me encanta. Toda negra. Creo que tienen varias de esas. Esa Puma ya la hemos mirado aquí. Y son también de $10 dólares. Otra Puma. Mucha Puma todo el tiempo. Adidas en rosadita. Esta es de $13 dólares. Fila. Champion. Vean esta Champion toda deslavada, bien hermosa. Sale en $9 dólares. Que es esta con una P en grande. Puma también. ¡Ay, Mayita! Es de $6 dólares. Súper barata. Champion con colores al frente. Esta sale en $9 dólares. Qué bonito todo. Vean otra. Esta me gusta por los colores que tiene. También toda negra. En $10 dólares. Con el Puma en colores ahí. ¿Saben qué? Hoy me levanté súper temprano, mis amigas. Estuve esperando fuera de la tienda por media hora. $13 dólares por esta. No me acordé que era domingo. Así que me vine y pues abren tarde el día de hoy. Pero lo bueno que me levanté porque hoy voy a trabajar en... Haciendo inventario en una de las tiendas. Y tenemos que estar ahí a la una de la mañana. Así que a lo mejor mañana no va a haber lunes de rebaja. Pero va a haber martes de rebaja, ¿ok? Porque hasta el martes es cuando voy a trabajar bien, bien en rebajas. De la marca Calvin. Ay, lo malo es que está dañadita. Esta sí dice que es de hombre. Era de $13 dólares. O más bien es de $13 dólares. Pero vean. Les digo que todo lo blanco tiene que tener uno cuidado aquí porque sí. Hay veces que está manchadito. Pero que bella estaba. Mis amigas que creen que apenitas empezaron a hacer las rebajas. De lo que viene siendo bolsas. Híjole, lo malo es que ya me tengo que ir. Pero vean. Esta de la marca GK&Y. Que estaba en $50 dólares. La rebajaron a solamente $30. $20 dólares de rebaja. Eso es un precio, como quien dice, súper. O buenísimo, como digo yo. A ver. Esta es que me ven también. Era de $40 y la rebajaron a $28. Esta sí. Tiene cierre aquí. Y qué bonita. Parece que ya pasó la señora por toda esta sección. Vamos a escoltarla a ver qué nos encontramos. Y estos sets de Jessica Simpson siguen en el mismo precio. $28 dólares. Es tarjetero y una crossbody creo. Aquí ya rebajaron esta de la marca bebé. Que era de $25. La tienen por $20. Y también es crossbody. Ahí tiene el candadito o la agarradera para poner la correa. A ver. Ay, estos yo los ando buscando o van para el carrito. Es que movieron todo. Estas creo que ni siquiera tienen el precio. $15 dólares. Me encanta cuando andan rebajando. Aquí tienen otra que está muy bonita. Creo que es Steve Madden. Y es de $28 dólares. No está rebajada. Pero vean qué hermosa. Me encanta. Esta bebé todavía está en $30. Aquí veo algo más rebajado. De $25 a $17. Es Jones of New York. Una mochilita. Ya tumbé algo. $18 dólares por esta bebé. Pero no está rebajada. A ver la ando que está preciosa. $98 dólares. ¿Van estos bebés que están llegando? Están bellas, ¿verdad? Trae su monedero aquí. Y es de $20 dólares. Las he mirado como en un... ¿Qué sería? Como un verde olivo. Y parece que en negro. Esta está bonita. Esta es vegana. Y es de la marca Deluxity. Es un slim que se cruza en el cuerpo. $17 dólares. Betsy Johnson está todavía en $20. Esas son las grandes que están llegando de US Polo. Tienen cierre en la parte de arriba. Las tienen por $28 dólares. Súper baratas. Las tienen en dos colores diferentes. Otra de Stigmar en $28 dólares. Se va a traer un tarjetero aquí. Y a ver, estas ya han estado aquí por bastante tiempo. Pero no, todavía están en $18. Esta no creo. $48 dólares todavía. No creo que haya rebajado. Pero no tiene mucho aquí. $20 dólares. Esta está bonita. Para una muchachita. Yo todo le quiero dar a las muchachitas. A ver, Alexis Vendel. De $10 dólares. Ya medio precio. Esta de la marca Juicy Couture. $25 dólares. Es así, pero no está rebajada. Aquí tienen otra. Que es en forma de corazoncito. Y son dos piezas. Dice, oh, ok. Ya le miré el monedero. Estaba en $18. La tienen por $9. Bebé. Bebé sin precio. Otra bebé de $30. Ya voy para afuera. Porque mis oigan se han dado aquí por horas. Vean esta. Viene con los gagos incluidos. Y salen $10. Parece que tienen para niña y para niño. De sandías. Qué bonitas. Y luego aquí arriba tienen los lentecitos. De Betsy Johnson. Estos son $2.5. Y salen en $10 dólares por tres pares. Tienen marca Halston. $2.5 también. Me gustan más los Betsy Johnson. Estos son de $10 dólares. De esta marca. Pero me siguen gustando los Betsy Johnson. Y cada rato los traen mis amigas. Aquí tienen los cases todavía para sus lentes. Están poniendo tantas cositas aquí en la línea. Lleva uno para afuera y sigue uno agarrando. Moisturizer. Humectante por $5 dólares. Uy, qué rico todo. Todo me lo quiero llevar. Esta de Minimals. Que sale en $3 dólares. Es una bolsita para hacer sus compras. Cuando no son cosas pesadas. No le vayan a echar algo súper pesadísimo. Se las va a romper inmediato. Parece que todo esto lo van a rebajar. Nada más que todavía. Pues no me puedo esperar aquí a que las muchachas pasen. Vean esta. Ya está rebajada. De $8 a $5.50. De la marca Halston. Bebé. Aquí parece que tienen otros lentecitos. Ya llevo el carrito cargado. Max Edition en $2.5 por $10. Alcancé a mirar el aumento. Tienen bastante. Cosas para Bebé. $5 dólares. Chuponcitos. Bebé. $3 dólares. $5 dólares por los vasitos. Imposible, ¿verdad? Entrar aquí y no llevarse nada. Sets de DKNY que salen en $9. Parece que son dos tops y luego los calcetincitos. De DKNY en blanco. También $9 dólares. Luego aquí tienen Nike de $13 dólares. El set para cumpleaños. Para el primer cumpleaños. De $9 dólares. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta. Tuve que parar la grabación hace ratito. Porque pasó una señora. Y me dice. Señora, le voy a mover su carrito. ¿Ok? Le digo. Sí, pásale. Y ahorita. Me la encuentro aquí adelantito. Le digo. Ahora yo le voy a mover su carrito, señora. Le digo. Es que hay tantas cosas que lo distraen uno aquí. $8 dólares por las prenatales. Son 60 cápsulas. Guantes, mis amigas. Para el ejercicio. En 7. Vean nada más cuánta cosa. ¿Qué es este? Body scrub. De Sour Patch en $6 dólares. Y vean aquí tienen un set glamour. Con todo esto incluido. Este sale en el bajo precio de $17 dólares. Qué súper. Y luego aquí tienen para las amantes de los perritos. Decoraciones para sus crops. Que son puros perritos y gatitos. O sea, es un tiburón. Uy. $8 dólares por esto. Ya saben que aquí en Burlington tienen calcetines, mis amigas. Por todas partes. Vean estos para mujer. Que salen en $10 dólares. Mita negro, mitad blanco de la marca Calvin. Aquí tienen $11 dólares en $5 dólares y es un puño de calcetines. 10 pares. Otros en $6 dólares y también son 10 pares. Y muchísimos más. Estos son protectores. Y son de $7 dólares y son anti-resbalos. Allá tienen Calvin en la parte de arriba que parece que son de hombre. En $10, $10. Y protectores Calvin. Aquí tienen estos de $6 dólares. Estos los acabaron de dejar apenas ahorita. Pasé por aquí y no los tenían. Y son de $10 dólares. Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Ya se va la persona que estaba pagando. Las miran un ratito. Adiós. O las miro mañana. Adiós.